15, 40, últimos 18, 19 minutos de programa para presentar al protagonista de hoy. Estamos en las diferentes plataformas, como siempre digo yo, en vivo, Canal 7. Para la gente que me pregunta por ahí, Flow 541, en vivo en directo, Carlos Paz y Cosquín. También Radio Next 97.1, pegado a nosotros, Pasión por el Deporte. Next Noticias Carlos Paz, Face Live, y también en canal de YouTube, La Villa Deportiva. Tizzi Zacarías, amigo, piloto enduro de Villa Carlos Paz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todo tranquilo. ¿Todo bien? Todo bien acá. ¿Cómo anda usted? Bien, adolorido del fin de... Adolorido, de todo lo que pasó recién fuera del micrófono me contabas, ¿no? Mala suerte, te estuvo a mal traer en Río Segundo. Así es, venía peleando la segunda posición, en la tercera vuelta se me reventó la rueda de atrás y tuve que abandonar la carrera. Pero venía con muy buenas sensaciones, muy buen ritmo, muy cómodo y... Tizzi, hablamos un poquito de tus inicios, como hicimos en la radio. ¿Por qué motivo? ¿Cuándo? ¿Recordás la primera que te subís al mundo de las cuatro ruedas y disfrutás de este lindo deporte que tanto conlleva muchas cosas? Y bueno, yo empecé en 2018. Hace poquito. Sí, hace un par de años. Cuatro, sí. Empecé en 2018 con mi viejo, que a él siempre, toda la vida, le encantaron las motos. Yo desde chiquito, desde los cuatro años que corrí en BMX Race. Nada, siempre la pasé en de las dos ruedas. Así que... Ahora, en 2018 tuve la suerte que mi viejo me pudo... Bueno, mi familia en general me pudo comprar una moto. Y empecé corriendo un transmontáña junto con mi papá. Zacarías, Zacarías. Zacarías, Zacarías. ¿Y cómo le fue? Y terminamos, creo que 10 de 20 que éramos en la categoría. Bien. Así que terminamos bien. Igual fuimos a terminar la carrera, porque es una carrera muy complicada, muy larga. Fueron tres horas de enduro. Fue linda experiencia. Este año, si Dios quiere, la vamos a repetir. Así que, con emociones. Bien, me imagino sueño cumplido, a ver, correr con tu papá en una carrera. Obvio, sí, sí, sí. Es hermoso. Bueno, después en 2019, corrí un par de fechas sueltas del campeonato provincial. Y, bueno, vi que me iba más o menos bien. Tuve las tres carreras que corrí sueltas, corrí con tres podios en primer puesto. Así que, el 2020 lo intentamos correr, correr el campeonato completo. Pero, bueno, por el tema de la COVID, pandemia, no pudimos. Y en 2021 fue mi primer año corriendo todo el año completo. Y terminé en cuarto lugar en el campeonato en categoría promocional. Que es la tercera categoría más rápida del campeonato. ¿Qué te dejó como enseñanza el BMX? Y si te sirvió de algo para las motos. Sí, me dejó... Bueno, es la base de todo. Cuando era chico, mi viejo y todo el mundo me decían... El BMX es la base de todo el deporte de dos ruedas. Y es verdad. Te da mucha confianza arriba de la moto, técnica. Te da todo arriba de la moto. Así que, gracias al BMX, voy mucho más cómodo, más fluido arriba de la moto. Y mucho. Te da mucha comodidad. Y mucha técnica, mucha seguridad. Cuando hiciste cross, ¿te fue realmente bien? En San Agustín, en algunas categorías importantes en las nocturnas. Así es. El año pasado, bueno, fui campeón en principiantes. Y este año me anoté en promocional. Y, bueno, terminé tercero en la nocturna. Y en la segunda fecha, que fue en el circuito grande, tuve mala suerte. Y me fue mal. Así que, nada. En la segunda fecha no me fue bien. ¿Lo tomás al tema de las motos como un estilo de vida? Como algo que seguramente va a ser una pasión por muchos años, como tu papá. Seguir los pasos de tu papá. Sí. Yo creo que... Queda feo decirlo, pero me encantaría morirme arriba de la moto. No, es algo que me apasiona, las motos. Toda mi vida me parece que voy a seguir con esta pasión. Y ojalá la pueda seguir. Por temas económicos y todo. Ojalá que se pueda. ¿Acá está Tizi, el 66? Así es. Con el 66. ¿Por qué este número, Tizi? Es el número que me tocó en el campeonato. Ajá. Vos cuando te inscribiste dan un número y me tocó ese número. Bien. ¿Y moto? Y en la moto tengo el 222, que es el número del año pasado. Que es el primero que me gustó y es como significativo. Porque es el primer año que corrí entero, tuve mucho sacrificio. Quedó ahí. Pasar de promo a junior es un par de escalones grandes, ¿no? Y sí, hay un buen paso eso. Es la categoría más grande, la segunda categoría más grande del provincial. Así que es un lindo paso. Estoy muy contento. Y tener las sensaciones de venir peleando el segundo puesto, me motivó un montón para este año darlo todo. Claro. Sentí que... O sea, a ver, te mediste con los mejores exponentes de junior y realmente te fue bien. Porque las primeras tres vueltas, ¿eran seis o cinco? Eran seis vueltas la carrera. Seis. Bueno, seis en junior hubieras hecho podio si mantenías el ritmo. Hubiera hecho podio. Y un lindo podio. Para empezar el año motivado. ¿Por qué crees que sucedió el problema, que por ahí le tuvo problemas en la rueda trasera? Y son cosas de la carrera, ¿viste? O sea, se debe haber pinchado y con la misma potencia el motor se arrancan los picos y queda la rueda suelta. Claro. La solución sería, viene una cámara que es maciza, que esa no se pincha nunca. Esa sería la solución. ¿Y algunos pelotos la tienen? Sí, la gran mayoría la tienen. Pero bueno, yo de confiado, de ir con cámara, me paso facturas. Y bueno, todas cuestiones que pasan y que son a solucionar para lo que viene, amigo, ¿no? Obvio. Todas cuestiones de experiencia. Sí, sí. Todas las carreras te dejo una enseñanza. Claro. Bueno, sos un piloto. Si vienen algunos mensajes, lo vamos pasando. Si te parece, si tiene que ver con la familia o algo, lo vamos pasando. Tisi, te decía que sos joven, tenés mucho futuro. ¿Cuántos años? ¿20? 18, voy a cumplir 19 este año. 21, claro, sos muy pibes. Tenés mucho futuro. Tengo un tiempo por adelante. Falta lograr un montón de cosas. Obvio, sí, sí. Y yo siento que evolucioné muy rápido. En tres años que llevo sin contar el 2020, que fue año que casi que ni toque la moto. Siento que hay mucha evolución en mí. Y yo siento que hay mucha evolución en mí. En la cumbre, en abril. Todavía no está definida la fecha exacta. Pero vamos a intentar dejarlo todo ahí. Vamos a sacarlo del gusto amargo de la boca. Va por todo en la cumbre. Así es. ¿Conocés el circuito? Sí, lo corrí el año pasado. Circuito muy rápido, muy técnico. Se rompe mucho en las últimas vueltas. Así que hay que tener... Siempre ver las líneas nuevas. Y ir cambiando. ¿Se va a correr acá el temático o pinta que no? ¿Qué se dice a nivel organizativo? Me parece que no por el hecho de que se hizo municipal. Bueno, que me habías contado vos la otra vez. Y por ese tema, el grupo de ambientalistas y eso, no quieren que rompan. Claro, no quieren que rompan el campo ese. Entonces se ve muy complicado la fecha acá. Pero bueno, nunca se pierde la esperanza. Bueno, se respeta, ¿no? Por ahí la decisión de cuidar el medio ambiente. Pero... Obviamente. Le corta las piernas a muchos pilotos como vos. Y el otro día le hacía nota a Jonás Aita, también piloto de Rally Provincial, y me decía... Y Manuel, capaz que no vamos a poder entrar ahí. Una lástima porque es espectacular para un montón de disciplinas deportivas. Obviamente, es muy vistoso ese lugar, muy lindo. Te queda acá nomás para entrenar. Bueno, corto un poco las piernas, pero siempre hay otros lugares donde drenar, ¿no? Vamos por todo en la cumbre y joteamos siempre con vos, Gisela. Te quedan muchas fechas en el año, que es lo que veníamos hablando, claro. Es largo el año todavía. Sí. Vamos a intentar dejarlo todo. Dejarlo todo. Auspiciando, como siempre, Pescadería Mar del Sur. Así es. Las notas. ¿Usted le mete a la pescadería o no, Gisela? No. No. No, no. No, no es tu rubro. Pero le das una mano a tu viejo, a tu familia. Obviamente, cuando hace falta, siempre voy a trabajar ahí o dar una mano. Bueno, pero normalmente no, no hace falta, por suerte. ¿Vas a endurear todo el año o por ahí si salta en tu agenda de temporada alguna crossera te vas a meter? Y si salta alguna, que quede por acá cerca, por ejemplo, San Agustín, Río Segundo, Río Tercero, perdón, capaz que vayamos, pero los planes no está. Siempre puede salir una por ahí, pero no, la idea es que solo en duro. El circuito lindo, ahí como se ve en imagen, el año pasó con algo de agua, bueno, barro no porque no sobió, pero pasaron algo de agua, sí. Sí, este año muy poco agua. Ah, mirá. Sí, intentaron. Pasa que el año pasado hubieron muchas motos rotas, muchas motos ahogadas, entonces, por ejemplo, ahí lo que se ve en cámara, muchas motos que pasan por abajo del agua parecen submarinos. Y así que este año intentaron acortar lo máximo posible los cruces de río, si bien hubieron un par, pero cortos y bajitos. Bien. Y un par de zonas de barro, así que... ¿La vuelta era larga, Tiziano? Tenía 19 minutos la vuelta. Ah, varios kilómetros, entonces. Así es. Y también es un circuito rápido, como es de la orilla del río, es muy recto, muy rápido. O sea que 19, ¿cuánto hizo Mati Calderón? ¿Tobías ganó? ¿Tobías Oviedo? Sí. ¿Una hora cincuenta y ocho? Es largo. Tenés que estar una hora cincuenta y ocho a fondo arriba de una moto. Hay que tener estado. Sin parar, es la realidad. Sin parar y sin descanso, porque siempre tenemos una piedra que te vas a acudir, una curva, una frenada, una aceleración, todo te va cansando. Es largo. Sé que no tenés que estar al cien por ciento físicamente, tenés que estar al mil. Así es. Bueno, vos lo estás, sos pibe, te cuidás, hacés algo en gimnasio. Así es. Estoy intentando entrenar mucho. Ahora tengo un profesor que me va enseñando a andar. Estoy entrenando una vez por semana en Alta Gracia. Y, bueno, se nota el cambio. Las cosas que te voy explicando, el entrenar, sí, se nota el cambio. ¿Cómo es el profe, me dijiste? Tomás Vigilanti se llama. Ah, reconocido. Sí, reconocido. Reconocido, piloto. Corría en señor, la teoría más grande. ¿Este es su abuela? Usted, a ver, nombrala. Teresa. ¿La abuela Teresa? La abuela Tere. Ah, bien, ahí no pasó en el comentario, pero dice, Tisi, querido, te deseo éxitos. Cuídate, como siempre te digo. Siempre. ¿Tiene miedo la abuela? Le da cosita. No le gusta mucho que esté anda arriba de la moto. Ah, bueno, pero tenés un gran equipo de seguridad. A ver, se sabe que es algo peligroso, pero... Obviamente. Casco, antiparra, rodilleras, pecheras, botas, todos los elementos de protección los tengo, así que... ¿Te pasó de caerte en alguna competencia? Sí, ahora en Río Segundo me metí una linda revolcada a culpa de ir con la rueda atrás pinchada. Ah, bien, cuando abandonás, ahí en el momento en el que se te sale la rueda o algo parecido. Claro, se destalonó la rueda y quedaba girando la llanta loca en la cubierta. La cubierta quedaba quieta y la llanta giraba. Bueno, venía rápido, tercera, cuarta, y fui a pasar un badén, un badén cortito, la levanté un poquito adelante, y cuando cae se me barre de atrás y me arrastré, me había arrastrado 50 metros. Ah, fuerte. Sí, sí, di un par de vueltas. Bueno, pero te veo bien. Sí, por suerte, con todos los elementos de seguridad que tenía, no me hice nada. Solo un peloncito a la cadera, pero nada, podría haber sido mucho peor si no tuviera todos los elementos que tengo. Tizi, ya cerrando un poquito, últimos tres minutos, ¿con qué expectativas llegás? Ya lo dijimos, ¿y un sueño? El hecho de mostrar y correr afuera, ¿por qué no? Sí, obvio, siempre está el sueño de correr afuera, correr el campeonato español, que hay muy buen nivel en España, o un mundial, ¿por qué no? Pero ya sería a largo plazo. Este año la expectativa, el sueño, sería terminar. Entre los tres primeros de junior, sería ideal. Objetivo cumplido. Objetivo cumplido, sí, sí, sí. A la abuela le da miedo verlo en la moto, pero no falta ninguna carrera, dice. Sí, obvio, siempre, está toda la familia en todas las carreras. Muy agradecido por eso. Eso, eso siempre lo destacamos en radio, la otra vez lo hicimos, ¿no? El apoyo de la familia en todo lo que haces, no solamente a nivel económico y psicológico, sino también de más factores, de Eduardo, Gisela, tu mamá, tu hermano, Valentino. Sí, sí, siempre están apoyando ahí los incondicionales. ¿Recomendás el deporte como vida sana, no solamente el motociclismo, sino todas las disciplinas? Sí, cualquier tipo de deporte te va a quitar de muchos malos hábitos, te va a mover la sangre. Me encanta el deporte. Yo toda la vida hice, todos los deportes pasé. Pasé por básquet, fútbol, volei, handball hice un pan tiempo. ¿Y hoy por qué te quedas con el motociclismo? ¿Qué te seduce de las dos ruedas que no tienen por ahí los otros deportes? Y la velocidad me parece que es lo que más me... La adrenalina. Sí, sí, sí. Y acelerar. La adrenalina de estar ahí, que no sabés en cuál momento te va a sacudir. Acelerar conscientemente, ¿no? Porque si no acelera a fondo en la primera curva te das vuelta. Obviamente, pasá de largo en la primera curva. Claro, eso es lo que tiene mucho el enduro, porque ahí con el cansancio no llegás a analizar bien las cosas. Entonces tenés que ir al 50%, ponerle toda la carrera, pero terminarla, que es lo más importante. Si surge la posibilidad de hacer alguna cerca del argentino. También, estaría buenísimo. Sí, si hay alguna cerca, supongo que lo vamos a intentar hacer. Vamos a hacer todo por hacerlo. Para medirnos, más que nada. Para ver en qué nivel estamos. Bien. Amigos, agradecerte por esta linda nota a la Villa Deportiva. Me imagino tenés saludos, porque te está viendo y escuchando mucha gente en las diferentes redes sociales, y también en el vivo de la Villa Deportiva. Cámara 3, lo que quieras decir. Cerrando la entrevista esta, amigo. Bueno, como siempre, saludos a la familia, que siempre están viendo, están apoyando, siempre están ahí. Saludos a mi novia, que también está viendo. Y amigos, porque amigos también. Siempre están apoyando. ¿Quién es el grupito de amigos? El grupito de siempre. Nombralo, nombralo. Algunos, los de fierro. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son? El Lucas Brasilero, Nacho Valgorria. ¿Luca Brasilero? El Brasilero. Ahí está, el Brasileiro. ¿Quién más? Y Nacho Valgorria, que ahora está golpeado. Se cayó feo en Río Segundo. Y lo llevaron a ambulancia. ¿De acá de Carlos Paz también? De Cabalango. De Cabalango. Así es. A Romero, Marino, Zanabria. Los amigos de siempre. Toda la banda. La banda. Que se juntan a comer algo desde en cuando. Más vale. Hoy o mañana capaz que nos juntemos. Hermanos, gracias. Y bueno, éxitos para lo que viene. Seguramente vamos a estar con todo el seguimiento del deporte de Carlos Paz. Muchas gracias por la invitación. Un gustazo como siempre. Nos vamos nosotros, gente. Nos reencontramos el próximo día miércoles. Suena al aire la Villa Deportiva. Ahora le damos el pie al señor Roberto Ruiz para darle el paso en Radio Nex 97.1. Pasión por el Deporte. En el canal se viene toda la programación de Nex Productora. Chao. Buena jornada para todos. Gracias.